Doblete a los cabanes, mándatele el último, eh. Sí, por ahí uno se motiva, ¿no? Venimos por ahí ya con ese festejo y bueno, lo vamos a mantener hasta donde ve. Gracias a Dios se siguen dando las cosas y bueno, contento por eso. Tres puntos importantes, le decía Pablo, que movieron muchas piezas. No había sido bueno los primeros 45, pero remontaron muy bien. ¿Lo ganaron bien? Sí, como decimos, no tuvimos un primer tiempo, muy bueno, no nos pudimos plantar bien. En el campo de juego, con el rival difícil, sabemos que iban a presentar muchos juegos, ¿no? Jugadores fuertes atrás y bueno, eso habla bien, ¿no? Del cuerpo técnico que tenemos. Nos supo tranquilizar en el entretiempo para poder salir en el segundo y plantear el juego que nosotros buscamos, que lo supimos resolver bien. Tuviste dos para aumentar. Sí, sí, la verdad que, bueno, uno no desaprovecha siempre las oportunidades. No me salió de esas, pero bueno, agradecido siempre, ¿no? De convertir y tratar de ayudar a este grupo, que lo estamos dando, ¿no? Todo con humildad y sacrificio. Como dije, las primeras fechas vamos a dar que hablar. Quedan dos. ¿Qué se piensa? Y soñamos. Nosotros no dejamos de creer. Hay que laburar. Sabemos que son dos finales para nosotros y ¿por qué no soñar con cinco partidos, no? Ya pasamos uno y quedan cuatro. Dios quiera que podamos lograr. Marco, buenas tardes. Más allá del flechazo ya tradicional en el festejo, hubo un festejo especial. ¿Qué pasó? Sí, para mi novia está de cumpleaños y bueno, seguro está escuchando, ¿no? Bueno, para mi familia, mi hijo, todos que por ahí, ¿no? Pasa situaciones difíciles y bueno, el fútbol es lo más lindo que hay. Te da revancha y bueno, vamos a dar pelea, como siempre digo. Están acostumbrados a ganar clásicos. ¿Este qué significa? Tiene un sabor especial, ¿no? Por ahí me tocó, como te digo, pasa situaciones difíciles. La salida no fue por ahí buena, como todos sabrán, ¿no? Y bueno, esto para mí es muy lindo. Compartir un clásico nuevo, poder ser protagonista y ayudar a todos mis compañeros, ¿no? Que damos mucho. Estás tremendo este año, se te está dando, estás con el arco abierto, pero así también estás ayudando mucho. Marco, hoy tres, tres por lo menos, tres cabezazos. Sí, 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 vamos a tratar de mejorar, ¿no? Sabemos, como digo, quedan partidos por dar y bueno, vamos a ver si logramos el objetivo. Me planteé dos objetivos, tratar en lo personal de pelear ahí con el goleador y también lograrlo más lejos con este grupo Barro. ¿Cuánto están? ¿Ocho a siete? Sí, sí, vamos ahí. Por eso me mordía, me mordía esos dos que, bueno, ojalá que queden para la próxima fecha. Gracias, Marcos. Gracias a ustedes.